Cómo me duele que tú no te veas como te veo Cómo me duele que yo no te puedo proteger Cómo quisiera poderte guardar en mi cajita Pa' que la vida no te alcance y no te pueda romper No temas, te voy a cuidar ¿Qué más decirte lo repito, repito, repito? No vas a creerme que todo va a estar bien cuando estás mal Sé que nada tiene sentido, sentido, sentido Cómo es que tú siempre lo intentas hacer bien y sale mal El mundo está por la mierda y a quien besa en el espejo Te juro no es el problema aunque sientas que te miento Te juro no te miento Si tú te vieras a través de mis ojitos Entenderías que pa' quererte hay mil motivos Tú más que nadie mereces ser feliz Sé que quisiste parar, sé que quisiste rendirte Lo pasaste fatal, vives con temor a irte Pero siento el orgullo en el pecho Eres fuerte, mi cielo es un hecho No temas, te voy a cuidar ¿Qué más decirte lo repito, repito, repito? No vas a creerme que todo va a estar bien cuando estás mal Sé que nada tiene sentido, sentido, sentido Cómo es que tú siempre lo intentas hacer bien y sale mal El mundo está por la mierda y a quien besa en el espejo Te juro no es el problema aunque sientas que te miento El mundo está por la mierda y aunque sientas que te miento Te juro no te miento